Y me trajo un montón de grabaciones, de videítos, de cosas que no tienen la menor relevancia. Y hoy justamente vino Nani y me desvintió todo. Me dijo que eran todas pruebas falsas en contra de Félix. Y entonces acá tengo una pregunta para hacerle a mi grano amiga Michelle. ¿Por qué te empecinás en arruinar mi felicidad con Félix? ¿Será porque vos me arruinaste la mía? Te lo merecías por boluda, porque estabas boludeando, descuidando a tu marido. Yo, boluda, te voy a arrancar el tiro. No, 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 déjámela, déjámela, déjame la terrible. Porque estoy hace meses esperando a ti, déjame la de acá, no, 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 déjame la de acá, no, no, no. Me vine a saludar que les fanático en el cól... ¿Cómo estás? No, no, se están matando. Y está Aurora metida ahí adentro. Yo creo que vamos a ir por finalizada. No, 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 a ver qué pasa. Están llamas las polacas. Vamos a ir yendo, terminemos acá. Pero por qué, no todos los viernes, no, a ver, si está Suica ahí adentro, ¿qué quiere? ¿Que se mate? No, está bien, yo digo por esto. Todos nos viene la comida por la mitad. A ver, a ver. Váyanse. Váyanse. No quiero... Pero vas a disfrutar solo el espectáculo. No tienes más carbón en este fuego. Carbón náutico es el que no larga chico. No, no por más acatables. Ven, sepa, para todo. Viene. Cuidado. 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 ¡Está armada! ¿Quién está armada? ¡Solítame! ¡No! ¡Los odio a todos y vos! Vos sos el gran responsable de todo esto. Me das asco, Juan. Vos también me das asco, Miguel. ¡Vos Lautaro! ¡Milando! ¡Todos! ¡Toma! ¡Es el exorcista! ¡Eflotó! ¿Qué explotó? ¡Amiga! ¡Ayuda! La silicona explotó. ¿Llamó a un médico, Juan? ¿Me llaman un médico? ¿Un médico? No, pará. No, no. Él es el registro civil cuando yo estaba con Rosita. ¡No, no me cuento! ¡Un grupo de chico! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Llevátelo! ¡Fijate que pone Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, perdóname. No, es una locura. No, amor. Es que la polaca está muy mal. Está completamente loca. No sabes cómo le gritaba a Miguel. Le revolvió de todo. Casi la mata. ¿Casi la mata? Sí, te juro. No, es que se pone loca. Que genera como una agresión. Pero es que no se puede vivir así. No, no se puede vivir así. Esto es un quilombo, amor. Sí, yo lo sé. Bueno, no sé. A ver, ¿qué querés que haga? ¿Qué tenemos que hacer? Y mudarnos. ¿Vos me estás cargando a mí? El otro día te dije de mudarnos. Fuimos a ver una casa. Te conmovió la viejita. Bueno, hay otras opciones. Sí, bueno. Ir a otro lado, no sé. Busquemos un lugar. No sé, bueno. Volvamos a comprar el diario y salgamos. Mañana sábado. Bueno, mañana sábado. Vamos a comer algo afuera. No sé, esperemos que... No, no tengo ganas de salir. Hoy es viernes. Sí, ya sé, viernes. ¿Qué querés? ¡Ay, son las diez y media! Vamos a ver el programa de Juli. ¿Qué es Juli? El programa de Julián Weich, el de los chicos. ¿Qué arranca hoy? ¡Ahora, dale, va!